Terra 2.0, todo lo que necesita saber. Se me ha ocurrido hacer un video en formato pregunta y respuesta para poder reunir toda la información importante, todo lo que usted necesita saber, cómo prepararse y qué es lo que va a ocurrir exactamente con las fechas clave. Así que este video va a tener un menú de tiempo, estará dividido por capítulos con las preguntas que voy a abordar durante el mismo. Si su pregunta no está disponible, lo invito a revisar el primer comentario anclado. Ese comentario lo estaré actualizando constantemente con la información más importante que tengamos. Por ahora, este video estará basado en la información disponible hasta el 25 de mayo del año 2022. Dicho esto, lo invito a que también le dé un fuerte me gusta para que se convierta en la biblioteca del Terra 2.0 y que YouTube pueda recomendarlo a muchas más personas que están pasando por estas dudas. Empecemos por el principio. ¿Qué es Terra 2.0 y cuándo va a ocurrir? Terra 2.0 básicamente es una nueva cadena de bloques. Al principio, la subimos tratando como una bifurcación. Asumíamos por los documentos disponibles que se iba a tratar de una bifurcación. ¿Cuál es la diferencia? Que si se hubiese hecho una bifurcación, la bifurcación conserva toda la historia de la cadena de bloques. ¿Estamos? O sea, que todo lo que ha ocurrido, todas las transacciones que se hicieron en el pasado, estarían en esa nueva cadena que sería una bifurcación. Sin embargo, los chicos dijeron, no pretendemos hacer una bifurcación. Lo que queremos es hacer una nueva cadena de bloques arrancada desde cero. Por lo tanto, será una cadena de bloques sin ningún historial. No estará cargando nada y todo va a empezar desde el bloque número 1 en esa nueva Terra 2.0. También van a haber un cambio de nombres al respecto. ¿Cuáles serán esos cambios de nombre? Pues bien, el token que usted tiene ahora mismo que se llama Luna pasará a llamarse Luna Classic. El token que usted tiene ahora mismo que se llama UST, se seguirá llamando igual. No habrá ningún problema. Pero otra de las cosas que va a cambiar de nombre es la cadena de bloques. La cadena de bloques actual se llama Terra. Pasará a llamarse Terra Classic. Por lo tanto, nos quedaría la cadena de bloques Terra Classic con su token Luna Classic y con su token UST y el resto de monedas que estaban habitando por ahí. Y la nueva cadena de bloques pasará a llamarse Terra. Entendemos que solo Terra, o no sé si la van a terminar bautizando Terra 2.0 a fin de cuentas, no? Así como están con los nombres esta gente, pero entendemos que por lo menos si se llamará Terra y va a tener una nueva moneda que se llamará Luna. Es decir, los nombres que ahorita tenemos serán pasados a esta nueva cadena de bloques. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Esto va a ocurrir a partir del 27 de mayo. Recuerde usted que hubo un ataque en una fecha determinada donde se tomó una fotografía y hay una segunda fotografía que van a tomar con el post ataque. Este post ataque se va a tomar el 27 de mayo. Así que estar pendientes del meridiano más 8, que es el horario que estos chicos están manejando, que justo después de esta fotografía, que ya explicaré más adelante de qué se trata, van a empezar a operar la nueva cadena de bloques de Terra. Muy bien, primer pregunta completamente abordada y ya no hay dudas. Así que pasamos a la siguiente. ¿Por qué suben Luna y UST en estos momentos? Seguro que usted lo ha notado, ¿no? Un repunte del 26 por ciento en el token de UST y un repunte del 18 por ciento en el token de Luna. Aquí la gente lo que está haciendo es un movimiento especulativo. La gente está esperando que en la presentación de la nueva cadena de bloques puedan llegar a ganar una cantidad de la nueva moneda de Luna. ¿Por qué? Porque recuerde que hay una fotografía pre ataque, pero también hay una fotografía post ataque. Esto significa que si yo ahorita compro UST, si yo ahorita compro Luna, yo voy a salir en estas dos fotografías y me van a distribuir la nueva moneda de Luna que va a lanzarse en Terra 2.0. Así que la gente se ha puesto con este movimiento especular. Bueno, quiero acumular más UST, quiero acumular más Luna porque de esa forma me toman la foto y yo puedo recibir un porcentaje de esa moneda. ¿Movimiento acertado o desacertado? Solo el tiempo lo dirá. Dependerá a qué precios salen estas nuevas monedas y también dependerá la cantidad que te den, que yo de antemano pienso que no será suficiente. Así que mucho cuidado si usted también está participando en esos movimientos especulativos. Punto número tres. ¿Qué va a pasar con Luna y con los UST actuales y lo que hay ahorita? Bueno, ellos van a seguir existiendo en la cadena de bloques que usted tiene ahorita. La diferencia es que van a sufrir un cambio de nombre. Ya usted estas monedas la va a encontrar como el Luna Classic. Ya no la va a encontrar como Luna. UST seguirá llamándose igual, pero va a seguir habitando en la cadena de bloques actual. ¿Qué futuro le espera esta cadena de bloques? Digamos que hasta el momento también es un poquito desconocido porque entendemos que si ya se empieza una nueva cadena y todos los proyectos que ahorita existen se van a mudar a la nueva cadena de bloques, yo entendería por sentido común que la prioridad será estar construyendo la nueva cadena de bloques y a lo mejor la cadena de bloques clásica quede un poco abandonada. Así que esto hay que tenerlo, hay que tomarlo con mucha precaución, con mucho cuidado, porque no vaya a ser que usted comience a acumular mucha de esta moneda, mucho UST y de repente los desarrolladores se vayan olvidando de la cadena de bloques Terra Classic porque ven que no hay mucho rendimiento, que no hay mucho participante y ya nada más deciden quedarse en la cadena de bloques completamente nueva, la Terra 2.0. Así que le diría mucho cuidado, lo que pase con Luna y UST en el futuro no lo sabemos, no sabemos si de repente en unos días va a haber algún plan en especial para revivir la cadena de bloques clásica y todo esto, pero por ser precavidos, yo le digo con mucha, con mucha precaución se va a estar adquiriendo esas monedas actualmente. Pregunta número 4. ¿Cómo puedo obtener el nuevo token de Luna y cuándo se lanza? Bueno, yo voy a obtener este token de dos maneras. La primera de ellas sería una manera, digamos, un poco accidental. Podríamos agregar una tercera manera. Estamos primero, agrego la primera forma accidental entre comillas. ¿Por qué accidental? Porque van a distribuir este token a la gente que tenía Luna y que tenía UST antes del ataque. Estamos hablando antes del 7 de mayo. Si usted sale en esta fotografía del bloque 754-4910, si usted sale en esta foto, entonces usted va a recibir el token de Luna. No importa lo que haya hecho después. Si esta fotografía detecta que usted era poseedor de Luna o de UST, pues evidentemente usted va a aparecer en la foto y va a tener una distribución de la moneda. La segunda forma en la cual se puede obtener ese nuevo token de Luna es con la fotografía del post-ataque. Como le mencionaba anteriormente, si usted todavía conserva y está holdeando las monedas de Luna de UST, entonces usted va a aparecer en esta segunda fotografía. Quiero hacer una puntualización. Fíjese usted que según el plan que tienen los chicos, el plan de la fotografía es este plan de Terra que ya lo estuvimos citando, ellos van a tomar foto y van a tomar en cuenta a los holders de UST. Recuerde usted que UST es el token que nos dan de comprobante cuando estamos haciendo staking en Anchor Protocol. Esa gente aplica para esta foto pre-ataque. No está hablando del UST, de ese no. Está hablando de los tokens a UST. Así que esto tomarlo muy en cuenta. Ahora sí, el UST aparece en la fotografía post-ataque. Estamos y desaparece el UST. Así que usted tenga esto muy en cuenta. ¿Qué significa? Que si yo antes del ataque estaba haciendo staking en Anchor y lo que tenía era UST, entonces yo salgo en la fotografía. Si tenía UST simplemente, ellos no especifican que vayan a tomar una foto de UST. Pero yo pensaría, ¿no? Bajo mi criterio y mi forma de entenderlo, que el UST podría también estar tomado en cuenta en este momento, porque AUST prácticamente es demostrar que tienes UST en staking. Entonces yo diría todo el UST tendría que salir, pero ellos no lo han especificado. Nada más han llamado AUST. Entonces, bueno, lo dejamos como AUST. Y en cambio, en la segunda foto sí se refiere a UST directamente. Así que la segunda forma de poder conseguirlo es lo que explicaba. Ir comprando Luna en estos momentos e ir comprando UST y ponerlo en su wallet de Terra Station. Así sale en esta foto que van a tomar el 27 de mayo y usted también va a participar de este porcentaje que terminen repartiendo. Y la tercera forma de poder adquirir el nuevo token Luna es cuando se liste en los distintos sitios de intercambio. Naturalmente va a estar listado en Binance, en Huobi, en los principales sitios, me lo imagino, todos aquellos que le den el soporte a la nueva cadena de bloques de Luna. Así que usted esté pendiente del Twitter de su sitio de intercambio favorito para saber si ellos ya se manifestaron y han dicho que le van a dar soporte a la nueva cadena de bloques conocida como Terra 2.0. Yo dije la nueva cadena de bloques de Luna, pero bueno, nos entendemos. Usted podrá ver que en la comunidad de en el Twitter oficial de Terra están diciendo BitRue va a soportar la nueva cadena de bloques, Huobi la va a soportar, Binance la va a soportar. Entonces usted visite su sitio de intercambio favorito para saber si van a soportar la nueva cadena de bloques. En el momento que la soporten, en consecuencia, el token también tendría que listarse de forma natural dentro del sitio. Así que esas serían las tres maneras. Si usted estaba en pre ataque, si usted se quiere incluir en la foto post ataque y además si usted prefiere comprarlo ya cuando cuando la moneda esté lanzada en todos los sitios de intercambio. Pasemos a la pregunta número 5 con el recordatorio que quiero hacerle, que si todavía no le ha dado un me gusta a este video, es el momento de hacerlo. También de dejar un comentario que eso es muy importante. Pregunta 5. Si tengo Luna y UST en Binance, Nexo u otros sitios, ¿qué debo de hacer exactamente? ¿Voy a salir en las fotos o no voy a salir? Dijo el señor Wong, el CEO de Terra y también la gente de Terra en general en su cuenta oficial que estaban trabajando con los sitios de intercambio para poder dar compensaciones a los clientes que tenían sus monedas en estos sitios de intercambio, no específicamente en Nexo u otros, pero sí las monedas que habitaban en los sitios de intercambio centralizados para que también puedan recibir una cantidad del nuevo token de Luna. Claro, esto es muy difícil de garantizar porque no sé qué mecanismo van a llevar a cabo, pero yo pensaría que la gente que tenía Luna y UST antes del ataque es posible que aparezca en esta fotografía y aunque sus monedas hayan estado en Binance, también reciban la recompensa que Binance se las va a repartir. Son mis pensamientos hasta la fecha, pero ustedes fíjense en lo que confirme su sitio de intercambio favorito. ¿Qué pasa si su sitio de intercambio donde usted tiene sus monedas no hace ninguna mención, ni parece estar trabajando, ni le garantiza que usted va a tener monedas Luna nuevas de recompensa? Bueno, usted puede tomar una decisión, un riesgo que lo dejo en sus manos, que sería sacar sus monedas Luna y UST de ese sitio de intercambio y mandarlas a una wallet de Terra. La wallet de Terra se instala igual que una billetera de Metamask. Le dejo el enlace oficial anclado también en el primer comentario. Usted se descarga la wallet, que no es más que esta extensión que estamos viendo aquí. Siempre lo típico, le van a dar una frase semilla y todo lo necesario. Esa frase semilla viene acompañada de una dirección aquí. Esta es la dirección, es como tener un Metamask donde usted va a enviar sus fondos. Entonces desde un lugar como Binance, usted selecciona la moneda que quiere sacar, en este caso que sería Terra Luna, y después de seleccionar Terra Luna, usted anota la dirección a la cual lo quiere enviar, ¿ok? Que sería la dirección que tenemos aquí en esta billetera. Una vez que usted pone la dirección, fíjese que se habilita algo llamado memo. Algunos sitios le van a poner y exigir un número de memo. En este caso, por enviar dinero a la wallet, no se necesita este memo, no en este caso en especial, pero si su sitio de intercambio o si la especificación le dice que escriba un memo, que es una serie de número, usted escríbalo, porque si no lo llega a escribir, usted va a terminar perdiendo todo su dinero y no va a recuperar sus fondos. Así que mucho ojito con esto. Como digo, en retiro de esta especie no es necesario, no es necesario poner el memo, así que de yo podría retirar mis lunas de Binance, lo envío a mi billetera de Terra y de esa forma yo me aseguro de salir en esta fotografía post ataque, ¿no? Así que aunque yo no saliera en la de preataque, pues hombre, al menos recojo algo en la foto del post ataque. Pasemos a la pregunta número ocho. ¿Dónde podré vender y comprar el nuevo token de Luna? Usted lo podrá comprar y vender, entendemos, recientemente en el lanzamiento, en los swaps que hayan disponibles dentro del ecosistema de Terra. Si hay un swap para que usted quiera vender inmediatamente los Luna que recibió y cambiarlos a dólares, pues usted lo va a poder hacer sin problema. También los va a poder enviar a los sitios centralizados como Binance, Huobi y los demás que digan que van a soportar la moneda. Usted ahí mismo podrá vender y comprar. Esto va a dar muchas oportunidades de arbitraje porque a lo mejor dentro del ecosistema de la nueva cadena de bloques, el token esté cotizando por decir algo a cinco dólares y en un sitio centralizado como Binance esté a ocho dólares. Eso significa que usted puede enviar esas monedas de Terra a Binance y las vende más caras en Binance a ocho dólares. Entonces puede darse para ese tipo de arbitraje. No siempre ocurre, pero en algunas ocasiones cuando hay lanzamiento de esta especie puede llegar a pasar. Así que pendiente con eso. Número siete. ¿Cuántas monedas del nuevo luna voy a recibir según mis posesiones? Y pregunta ocho. ¿Todo va a caer después del lanzamiento o cuánto va a valer? Voy a intentar responder esto en una sola pregunta. La siete y la ocho. Tengo un pequeño ejemplo. ¿De cuánta moneda luna se puede recibir? Bueno, no exactamente de cuánta luna va usted a recibir porque esto es un dato desconocido hasta la fecha. Todo dependerá de cómo se encuentre la cadena de bloques en la foto del post ataque. Pero quiero ofrecer algunos ejemplos aquí para terminar el video. El ejemplo de la distribución. Sin olvidar que esta distribución también está sometida a un tiempo de bloqueo. El tiempo de bloqueo ya lo expliqué en el video que le dejo en la esquina superior derecha cuando estuvimos hablando de cuánto tiempo estarán bloqueadas probablemente estas monedas según el margen o rango donde usted se encuentra. Así que esto tómelo muy muy en cuenta. Dicho eso, tokens de la nueva moneda de luna que van a existir serán mil millones. Esta es la cantidad también especificada por la gente de Terra, ¿no? Que eso será todo lo que exista. Ellos dicen vamos a lanzar una nueva moneda y tendrá una emisión de mil millones. Bueno, no encuentro aquí la parte exacta donde la terminaron describiendo. El punto es que son mil millones de monedas. De esos mil millones, trescientos millones, o sea, el 30 por ciento, se dejará en la piscina comunitaria. Este de ese 30 por ciento nos podemos olvidar. Es la cantidad que nos va a servir ahí para estar haciendo intercambios y todo. Entonces nos queda un 70 por ciento libre. ¿Cómo se distribuye ese 70 por ciento? Se va a distribuir entre la gente que tenía monedas de luna y AUST antes del ataque y se va a distribuir entre la gente que tiene luna y UST después del ataque. Así que bueno, ellos te dicen. Nosotros vamos a fotografiar en la cadena de bloque, la cadena de bloques, en el bloque 7 54 49 10 y ponen aquí una hora estimada. Y esto sería más o menos las 11 en hora internacional meridiano más 8 del 7 de mayo del 2022. Ellos toman una fotografía exacta de la cadena de bloques en este momento. A aquellos que estuvieran holdeando luna en esa fecha se les va a distribuir un 35 por ciento de la nueva moneda de luna. Esto es decir, 350 millones de esta nueva moneda. Estos 350 millones se van a distribuir entre toda esa gente que tenía luna antes de esta fecha, justo antes del ataque. Le van a dar de manera proporcional. Y también se va a distribuir un 10 por ciento a todo el que tenía AUST. Es decir, 100 millones de esas monedas se van a distribuir entre todo el que tenía AUST. ¿Cuánto va a recibir exactamente? Pues lo desconocemos, ¿no? Porque habría que ver la fotografía y ponerse ahí a calcular cuánta gente estaba haciendo holder de luna en ese momento. ¿Cuánto va a valer cada una de estas monedas? Lo desconocemos también. Esta cantidad que usted reciba le va a servir para compensar. Si usted tenía luna 80 y le bajó hasta dos ceros uno, le va a compensar esa pérdida. Lo desconocemos. Yo creo que no la va a compensar. Pero bueno, hay que esperar a ver cómo se da esa distribución. Entonces, podemos decir que este 45 por ciento, 35 por ciento más 10 por ciento está distribuido así para la gente que tenía estas monedas en el preataque. Ahora, el resto, el restante 25 por ciento de monedas se va a distribuir entre la gente que conserve luna y que conserve UST después del ataque. Esta fotografía será tomada en el bloque 779-2020 del 27 de mayo del 2022. Hora estimada, sacada del artículo oficial escrito por el señor Wong, pone 03-59-51 del meridiano más ocho. Entonces, intentar ubicarse, ¿no? En esa hora. Si usted conserva luna y UST antes de esta fecha, antes de que se haga la foto, usted va a recibir en distribución un 10 por ciento de la nueva moneda de luna, que son 100 millones. Entre todos aquellos holders, toda esta gente que ahorita está comprando luna, entonces va a recibir un 10 por ciento de la nueva moneda, según la distribución que aquí nos está poniendo. Y todo aquel que tenga UST, es decir, que usted ahorita puede comprar UST, lo manda a la wallet de terra, lo conserva ahí, va a recibir un 15 por ciento, es decir, 150 millones de esta moneda se van a distribuir entre todos los holders de UST. Un ejemplo simple para terminar. Hay 100.000 holders de luna antes del ataque. Cada uno tiene una moneda de luna classic. Nada más, ¿no? Una moneda de luna classic, que será el nuevo nombre que tenga, luna, luna classic, como se la quiera tratar. Entonces, se distribuye proporcionalmente el 35 por ciento de la nueva moneda de luna. Recuerde usted que estamos poniendo en este ejemplo que son 100.000 holders. Cada uno tiene una luna, que sería esta situación, la distribución pre-ataque. Esta gente estaba holdeando esa luna antes del ataque. Le van a distribuir 350 millones. Así que esos 350 millones de monedas las vamos a dividir entre estos 100.000 holders que cada uno de ellos tiene una luna. Eso equivale a que cada uno va a recibir 3.500 monedas de la nueva luna. Este ejemplo, desde luego, nada más es por simplificar mucho los números. Como es obvio, habrán más de 100.000 holders tomados en esta fotografía. Como es obvio, cada holder tendrá una cantidad distinta de moneda de luna. Si dependiendo la cantidad que tenga de moneda de luna, entendería que se lo van a distribuir proporcionalmente. Si usted holdeaba 100 monedas de luna antes del ataque, le van a dar más monedas que aquel que solo tenía una luna, por ejemplo. Entonces, podemos decir que hasta aquí, mis amigos, es la información que se necesita saber. Un preguntas y respuestas lo más resumido que se puede para al menos tener una idea general de lo que está ocurriendo con las distintas fechas clave. Cualquier consulta, dejármela en los comentarios, pero primero, por favor, consultar estos capítulos, consultar el primer comentario para que la pregunta que usted haga de preferencia sea una pregunta que no se haya repetido anteriormente. Cualquier novedad extra que vaya apareciendo, entonces yo se la voy a ir trayendo aquí en formato vídeo. Muchas gracias por su me gusta y nos seguimos viendo más adelante. Un fuerte abrazo.